No es tiempo de huevos, es tiempo de las ideas, es tiempo del corazón, es tiempo de hacer más, es tiempo de que el Estado de México sea un hogar digno para todos. Un partido más cercano a la gente PRD. Los huevos matan el corazón. En Sears hay tiempo para regalar. Sears le ofrece 20 mensualidades sin intereses para tarjetavientes Sears y Banamex. O 25% de descuento con otra forma de pago en toda la tienda. Además, 5% adicional con su crédito Sears. Del 15 al 21 de noviembre aplican restricciones. Para poder localizarte, ¿hay que mandarte señales de humo? Ahora con TIP de Telcel puedes tener teléfonos sin importar dónde esté tu casa o negocio. Costo por minuto un peso treinta. Además funciona con fichas amigo. Recuerda que TIP cuenta con la modalidad del que llama paga. Elige el modelo que más te guste desde 522 pesos. Solicítalo al 01-800-01-2883. Precio masiva válido el 31 de diciembre del 2002. Aplican restricciones. Todo México es territorio Telcel. ¿Necesitas refrescarte profundamente? Prueba el nuevo Nestí té helado. La única bebida con todo lo bueno del té. Y un toque de limón. En una presentación lista para tomarse. Un nuevo Nestí. Refresca té. Come bien un producto de Coca-Cola Nestlé. Esto es Digital 99, solo éxito. Son las 10 de la mañana con 9 minutos. Qué bueno que estás con nosotros. Si tú ya rompiste la rutina, no has roto la rutina, bueno, pues aprenda a romperla con cereal Crunch de Nestlé, que es una cosa deliciosa. Es un cereal de chocolate. Son unas bolitas riquísimas. Y en serio, vale la pena que lo prueben porque es muy, pero muy, muy rico. Cereales Nestlé los está invitando a este próximo 30 de noviembre en el Six Flags. Son Alexintec, Benny, Javá, Jan, Juanes, Boom, 12 alumnos de la Academia, Efecto Mariposa, Alessandra, Uf y Elefante. Así de grosso va a estar el concierto de Digital 99. Y si ustedes quieren boletos, bueno, pues a partir de este momento, todas las llamadas que entren a los teléfonos en cabina 5520-0630. No le digas a nadie, tienes que hacer lo que se te diga. Cualquier paso en falso puede ser su final. Era el crimen perfecto hasta que ella se rehusó a ser la víctima perfecta. Charlize Theron, Kevin Bacon, acorralada, solo en cines. Miren, él debe ser maestro. Vamos a preguntarle. Oiga, ¿usted es maestro? Sí. ¿Y en qué escuela da clases? Pues en la mía, ¿a poco tiene una? Claro. Con el programa Escuelas de Calidad, la escuela es tuya. Más de 10.000 ya están mejorando con la participación de todos. Tu escuela se lo merece. Programa Escuelas de Calidad. La unión hace la escuela. Secretaría de Educación Pública. www.c.gov.mx ¿Cuándo fue la última vez que realmente te emocionaste? ¿Que descubriste algo que te hiciera vibrar? ¿Cuándo fue la última vez que te dejaste llevar por la pasión? Nissan Altima B6 con 245 caballos de fuerza, sistema de audio VOC y frenos ABS con EBD. Redescubre la pasión por manejar. Buenas, ¿me llevo estas dos películas? Sí, señor, envidió terror durante este mes en la renta de cualquier película. Le regalamos Clara Nieves y los nueve enanos. ¿Cómo dice? Si quieres el cambio por el venadito feliz o el muñeco de madera. Hay mejores formas para hacer crecer tu negocio, porque la Secretaría de Economía te ofrece múltiples programas y servicios que se ajustan al tamaño de tus necesidades. Llama al 01800 410 2000 para poner a México al día y a la vanguardia. Secretaría de Economía. De regreso de la tienda, cuando vamos al mandado, en el descanso de la escuela, en la casa de Manuel, en el viaje de agrodación, en el baño del restaurante, en el jardín de su casa, en el cuarto de servicio, en el cuarto de ver la tienda, en el tapete de la abuela, cada que nos despedimos, debajo de la mesa, sobre el pegadero, en el lavadero, en el rompero, en la cama de papá, pegadito a la pared, sobre la lavadora, en el suelo de la sala, en el lanzo, en el trabajo, en el cine, en la alberca, en el parque, en la azotea, en el baño, en la cocina. El SIDA puede sorprender a tus hijas e hijos en cualquier lugar. Habla con ellos. El uso correcto del condón es una de las maneras más eficaces para evitar la transmisión del virus que causa el SIDA. Tú no puedes estar siempre con ellos, pero un condón sí. Infórmate. Llámate al SIDA al 56 66 74 32, sin costo de los estados, al 01800 712 08 86. Contigo es posible. Secretaría de Salud. Ay mamá, sí, sí, hijo ya. Amorita, estás muy bien para tu edad. Y a muchas quisieran amarse como tú. Estas son las... Esta es la unidad y la integración de una vida en familia. Amor, respeto, lealtad, comunicación. Claro, siempre y cuando exista la familia. La diferencia es la familia. Contigo es posible. Desarrollo integral de la familia. TIG. Navidad en Oye 89.7 Hola, ¿qué tal? Soy Angie. Y en esta época tan hermosa, Navidad, 25 de diciembre, se la tienen que pasar muy, muy lindo. Con toda la familia, con todos sus seres queridos. Mucha paz, mucho amor. Les mando besos. Soy Angie y estás en Oye 89.7 Navidad, Oye 89.7 Te desea felicidades 89.7 Llora de Alejandra Barrales, pertenezcan al gobierno de la Ciudad de México. Advirtió el jefe de gobierno capitalino que presentará una denuncia ante la Contraloría para que se investigue este hecho. López Obrador reiteró que no se permitirá que se utilicen recursos públicos para apoyar campañas políticas y advirtió que el funcionario que incurra en ello será despedido inmediatamente y será acreedor a la sanción que contemple la ley. Este miércoles fue trasladado a otro hospital, el único sobreviviente de la masacre de la familia Narezo Loyola, Juan Pablo Quintana Calles. El objetivo es garantizar la integridad física del paciente, pieza clave para esclarecer los trágicos hechos del sábado pasado en la colonia Torielo Guerra, delegación Tlalpan. El Papa Juan Pablo II hizo este jueves un angustioso llamado a favor de la paz en Oriente Medio y en Irak, ante la asamblea plenaria de la Congregación para las Iglesias Orientales, a las que recibió en el Vaticano, el sumo pontífice pidió terminar cuanto antes esta vorágine de violencia. Gabriela Sánchez Cervantes agradece su atención, muy buenos días. Universal Estéreo presentó su Noticentro. No le digas a nadie, tienes que hacer lo que se te diga, cualquier paso en falso puede ser su final. Era el crimen perfecto, hasta que ella se rehusó a ser la víctima perfecta. Charlize Theron, Kevin Bacon, acorralada, solo en cines. ¿Bueno? Hola, ¿a dónde hablo? A casa de la familia Martínez. No, ¿a qué número hablo? Pues, ¿a cuál marcaste? Ay, pues no sé, por eso pregunto. Uy, 528-1224. Gracias. No importa cómo saques tus números, con cinco pesos juega Chispazo y gana miles de pesos. Chispazo, la luz que te hacía falta. Pronósticos. ¿Manuscritos e inculables? ¿Los colmillos de un mamón? ¿Un herbario? ¿Una medusa? ¿Un relieve de cera? ¿Muebles y medallas? ¿Instrumentos científicos? La cédula de fundación de la universidad. Solo hay un lugar donde pueden convivir un criadero de mariposas y un meteorito. En el antiguo colegio de San Ildefonso. Exposición, maravillas y curiosidades. Invita a Grupo Radio Centro. Contenido. La revista que interesa a toda la familia presente en su nuevo número. Fox dice a opositores. Nada de borrón y cuenta nueva. Conozca lo nuevo y lo efectivo contra la neucemia. La guerra secreta de los mexicanos en Los Ángeles. Compre su revista Contenido. Ya está a la vez. Adquiere tu computadora al mejor precio y a crédito. Porque con el crédito en Bancomer ya puedes adquirir una PC o una laptop Hewlett Packard a un excelente precio. Sin enganche y con pagos quincenales fijos desde 511 pesos. Además, puedes tener el banco en tu casa. Ya que cuentas con un año de internet incluido para que tengas acceso a Bancomer.com y realices tus movimientos desde la comodidad de tu hogar. Acude a tu sucursal y solicita tu creditón. Sujeto a aprobación de crédito. Hola, soy Faye. Y te recuerdo que con tonos de Telcel, tu teléfono suena como a ti te gusta. Ahora, puedes personalizar tu teléfono con tus tonos favoritos. Hay más de 350 tonos musicales. Consulta la lista de tonos en www.telcel.com. Ahora tu telcel suena como a ti te gusta. Este servicio no requiere contratación. Aplican restricciones. Esta Navidad, todo empieza con un deseo. Vive con tus seres queridos el encendido del árbol Coca-Cola. Asiste este viernes 22 de noviembre a la puerta de los leones de la entrada al bosque de Chapultepec a las 19 horas. No te lo puedes perder. La vida tiene sabor. Coca-Cola. Vive sanamente. 97.7. Lo mejor de tus estrellas. 10.27. Saludos al gran Ludovico. Sin peluche porque ya se arrasuró. El del tule, qué árbol tan árbol. Ahora protegido por los oaxaqueños. El cielo se quiebra en mil colores. Estamos en el santuario de las marifosas monarca. Ahora protegidas por mexiquenses y michoacanos. El mar de Cortés, refugio de las ballenas del mundo. Ahora protegidas por los bajacalifornianos. Para garantizar el desarrollo sustentable de cada región, se transfieren a las entidades responsabilidades, atribuciones y también recursos. Qué bueno que los diputados votaron la Ley Federal del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente. ¿Necesitas refrescarte profundamente? Prueba el nuevo Nestlé Té Helado. La única bebida con todo lo bueno del té y un toque de limón. En una presentación lista para tomarse. Nuevo Nestlé. Refresca té. Come bien, un producto de Coca-Cola Nestlé. Digital 99. XH, POP, F. 120.000 watts de potencia. Transmitiendo solo éxitos. Desde su cabina ubicada en Pirineo 770, Lomas de Chapultepec. Es una emisora de Grupo ACIR. Líder nacional en radio. Digital 99. Solo éxitos. El comando cero interrumpe para presentar las promociones cero. Plan cero por ciento de interés. Plan cero mensualidades hasta marzo 2003. O plan 10% de enganche para estrenar un auto Chevrolet 2002. Chevrolet, siempre contigo. Pregunta por las modalidades y restricciones de estas promociones con tu distribuidor GM. Válido al 30 de noviembre del 2002. Tenemos en la línea a una gran periodista. Adela. Mariana, te tengo una noticia grave, seria, onda difícil, terrible, inusitada, inferos. Adel, mira, te voy a dar un consejo. Pero todavía ni te digo, te hablo. ¿Por qué no buscas semillas en la página 1920 de la sección amarilla? ¿Acá hay semillas? Sí, Adela, para que vayas al grano, al punto, al objetivo. La sección amarilla en el libro y en internet sí funciona y funciona muy bien. Úsala. Ya no se puede salir de noche. Con este gobierno diferente, ya no tenemos libertad de salir a disfrutar la noche sin el temor de un asalto o una redada. La libertad es la condición irrestricta de los hombres y las mujeres del México de hoy. Los excesos en el gobierno reflejan el autoritarismo y el rencor de aquellos que prometieron el cambio. Tú tienes el derecho de ejercer tu libertad y de divertirse sin temores. Ven, acércate. Juntos elevaremos nuestra voz. Partido Revolucionario Institucional. Vibra al ritmo de los sesentas. Y vibraciones del rock. El seguro no se liquida ni se privatiza. Se fortalece y amplía sus funciones. Las pensiones menores al salario mínimo en el Distrito Federal se aumentarán hasta igualarlo. Se elevarán las percepciones de los pensionados mayores de 60 años y las de sus viudas. Cuando sea posible, se brindarán servicios aún a quienes no sean derechohabientes. Después de ocho cotizaciones, a los desempleados se les continuará brindando atención médica. También a los discapacitados. Qué bueno que los diputados reformaron a favor de todos los trabajadores la ley del Seguro Social. Viaje a toda la República Vuelos internacionales, desayunos incluidos Anímese, váyanse de tour Bien bonito, con viajes a redondo Hay mejores formas para hacer crecer tu negocio Porque la Secretaría de Economía te ofrece múltiples programas y servicios Que se ajustan al tamaño de tus necesidades Llama al 01-800-410-2000 Para poner a México al día y a la vanguardia Secretaría de Economía En Walmart, seguimos bajando nuestros precios bajos en beneficio de usted Para nosotros su bienestar es lo más importante Por eso trabajamos más, para ofrecerle precios cada vez más bajos Recuerde que puede identificarnos por la carita feliz que ponemos en ellos Porque Walmart es para todos Walmart, siempre precios bajos, siempre Contenido, la revista que interesa a toda la familia presente en su nuevo número Fox dice opositores Nada de borrón y cuenta nueva Conozca lo nuevo y lo efectivo contra la neucemia La guerra secreta de los mexicanos en Los Ángeles Compre su revista Contenido Ya está a la venta Ya vamos tarde al estadio Ya va a empezar el partido Sí, pero antes tenemos que pasar a Consturama a pedir unos materiales para el cuartito de mi hija No, no se va a poder Sí se puede No, no se puede Con más de dos mil tiendas en el país Siempre hay una cerca de ti Por eso como los amigos Consturama no te falla Sí se pudo Sí se pudo Sí se pudo Poseemos el misterioso secreto de una fórmula que logra descubrir la belleza oculta de tus pestañas Máscara regeneradora de pestañas yacarta Lubrica y engrosa tus pestañas Las nutre, fortalece y alarga Propicia su restitución celular y todo esto de una manera 100% natural Yacarta En farmacias, perfumerías y naturistas Hola amigos, soy Mariana Tengo en la línea A Carmela de la caja 6 Carmela de la caja 6 ¿Qué ocurre Carmela? Tengo un problema en abarrotes Abarrotes Ay chiquita, ahora sí estás en un super problema ¿Por qué no buscas dermatólogos en la página 1824 de la sección amarilla? Dermatólogos, dermatólogos Claro, para los A, barrotes Gracias, gracias La sección amarilla en el libro y en internet sí funciona y funciona muy bien Úsala Incontinencia Tenemos la solución Ante cualquier escape involuntario de orina Diablo Le ofrece la línea más completa de protectores para incontinencia Además, en la compra de cualquier producto Diablo Usted apoya a los niños mexicanos con alguna discapacidad Diablo Y Teletón Un paso más Si sus adeudos de predial están creciendo No se espante, hágalos pedazos Y páguelos en cómodas parcialidades No espere a que le caigan Cáigale usted primero a la tesorería Y sáquele un convenio a su medida Corra a ponerse al día Con su amiga la tesorería La única máquina del tiempo Que trae hasta ti los mejores éxitos Vibraciones del rock Radio 1 104 1 Si la Navidad es una época llena de paz, amor y calidez ¿Por qué pasar frío? Venga a Bodega Orrera Y encuentre la mejor ropa de invierno para toda la familia al precio más bajo Ropa térmica, chamarra, suéteres, ropa de dormir y mucho más Para que toda la familia disfrute el calor de la Navidad Venga Venga a Bodega Orrera Venga a Bodega Orrera Es más barato Todos los días La cerdas La cerdas Salvajemente navideña Nunca más podré olvidarte ¡Venga a Bodega Orrera! ¡Venga a Bodega Orrera! ¡Venga a Bodega Orrera! ¡Venga a Bodega Orrera!